muy buenas tardes tengan todos ustedes que nos acompañan por nuestras redes sociales hoy tengo el gusto de presentar un programa más de de nuestro este programa de mujeres a la ciencia hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Laura Carrión que nos acompaña del CIPNOR eh ya saben chicos como en otras pláticas tienen la posibilidad de hacer preguntas por el chat a la doctora Laura y nosotros estaremos leyendo al final de esta plática pues sin más ni menos doctora le damos la bienvenida adelante muchas gracias Isabel y muchas gracias al COSID de verdad por la invitación eh yo quiero pues platicarles mi experiencia ¿no? para que pues cualquier cosa que tengan de duda puedan contactarme mi contacto es telecarrión arroba cipnor punto MX mi nombre es Laura Carrión Palau ahorita trabajo como responsable del laboratorio eh la categoría que tengo en el CIPNOR se llama técnico titular de y pertenezco al sistema nacional de investigadores nivel uno y bueno eh probablemente sepan que el centro de investigaciones biológicas está en La Paz, Baja California Sur en el Comitán y todos son bienvenidos y bueno pues quiero platicarles que nací en 1972 soy la del medio y tuve dos hermanas que siempre estuvieron apoyándome desde que recuerdo ellas se encargaban de que de que todo estuviera bien a mi alrededor aunque hubiera dificultades ¿no? eh después nos fuimos a vivir al Estado de México y en el Estado de México todavía había muchas zonas eh libres todavía mucho había muchos plantíos y yo recuerdo mucho esta curiosidad porque una de las cosas que nos que creo que definen la vocación científica es el conocimiento del entorno ¿no? Pero es una es una necesidad natural o sea todos los niños y niñas lo tenemos y bueno en este caso como nosotros vivíamos en el Estado de México este eh lugar donde vivíamos está entre Catepec y Coacalco aquí pueden ver en el mapa toda esta zona originalmente era parte del lago de Texcoco entonces cuando nosotros llegamos ahí todavía se inundaba mucho y recuerdo mucho los campos llenos de ranas y y me encantaba agarrar a los ajolotes y ponerlos en contenedores unos que había de de la boin que ahí ponían eh ahí podíamos poner a los a los ajolotitos y verlos crecer como le salían las patitas como se convertían en ranas eso siempre me maravilló ¿no? La la naturaleza. Esta parte del lago de Texcoco pues tal vez no sé si sepan pero en esa parte se secó eh después de que llegaron los españoles sin embargo cada vez que llueve cada verano se vuelve a ver otra vez inundaciones porque es un lago es toda el agua va a correr hacia allá ¿no? Entonces eh una de las cosas que a mí siempre me gustó fue como entender eh que había más allá de de donde vivía en esa zona que nosotros vivíamos había una vía del tren y siempre me interesó mucho mucho ver hasta dónde llegaba me quería subir al tren y llegar hasta donde podía en ese momento mi imaginación llegaba hasta Veracruz era así como lo más lejano que se me ocurría que podía llegar y tenía la esperanza de algún día irme y trabajar eh pescando o sea me imaginaba que podía uno pescar y vivir en el mar y este era así como mi sueño eh más idílico en la zona donde vivíamos era una zona todavía cercana a los pueblitos en esa parte había todavía eh mucho maíz entonces íbamos y cortábamos los elotes de maíz nos echábamos a correr nos perseguían los perros y todas esas este pues como acercamiento a la naturaleza fue poco a poco despertando mi mi deseo de dedicarme a la biología que no sabía que se llamaba así una vez eh mi hermano me llevó a una biblioteca porque como vivíamos en una en un fraccionamiento que estaba todavía muy aislado en una zona rural no había bibliotecas entonces él una vez me llevó a una a la ciudad de México y recuerdo muy bien haber visto eh la evolución de las especies un libro eh que estuve entretenida en revisar y veía todo lo de la evolución y el desarrollo de las eras geológicas y se me hizo así como la verdad muy fascinante entonces ya le pregunté a mi hermano qué se tenía que hacer para saber de eso ¿no? y él me dijo que la que fue la biología eh yo estudié la la primaria hagan de cuenta esta es ahorita una imagen de satélite actual ¿no? pero la zona donde yo vivía se llama Iscali San Pablo y todo alrededor eran campos un poco como pueden ver del lado izquierdo que todavía hay campos ¿no? esta zona que es una carretera ahorita eh cuando yo era niña era un canal y entonces nosotros de niños íbamos a hasta allá o sea nos movíamos de de Iscali hasta el canal atravasábamos campos veíamos como acumulaban eh la hojarasca de cuando cosechaban el el maíz y nos imaginábamos que eran los tipos donde viven los los indios eh piel roja eh y entonces era así como explorar ¿no? ese deseo de conocer más allá más allá entonces íbamos hasta acá que era esta zona como de un canal en ese eh hasta ahí llegábamos para allá hacia hacia esta parte pero todo todo el espacio que ahorita ven lleno de casas eran plantíos eh hacia el norte también llegamos a explorar y yo me llevaba después a niños que eh según íbamos a llegar hasta un pueblito que se llamaba San Lorenzo no llegábamos en y de regreso ya estaba oscureciendo y había una que yo llamé fogata pero en realidad estaban quemando basura y no y nos pusimos ahí y según íbamos a acampar ya nos regresamos y las mamás pues estaban muy asustadas y ya lo volvieron a dejar a ir esos niños conmigo porque no era muy buena idea pero finalmente pues es una necesidad de explorar ¿no? es esa parte de de conocer de de vivir en un mundo de de aventuras digamos cuando entré a la secundaria eh ya estaba un poquito más lejos de donde estaba en la primaria y ahí la verdad fue fue muy padre tuve buenos maestros y uno de mis profesores me gustaban las ciencias naturales mucho pero también me gustaban las ciencias sociales y me gustaba la literatura porque una maestra nos ponía a hacer obras de teatro y entonces en este en esa parte me gustaba mucho colaborar ¿no? entonces por momento pensé en dedicarme a la literatura y todo era muy bien ahí en la secundaria saqué buen promedio sentía que pues todo estaba bien hasta que llegué a la vocacional en la vocacional me di cuenta de que mi formación pues no era la más adecuada si pasé el examen entré pero desde las primeras matemáticas reprobé y entonces yo pues si me me saqué de onda porque yo sentía que yo si sabía ¿no? o sea había sacado buenas calificaciones no sabía por qué no estaba entendiendo y eso sí fue un poco pues difícil porque tú crees tú tienes una idea de ti mismo y de pronto te topan con la realidad de que no de que no sabes tanto cómo crees y entonces así me fui llevando las matemáticas porque todas las reprobé una dos tres cuatro cinco y si las pasaba en extraordinario y ya las últimas en este lo que le llamaban asesorías pero me costaba mucho trabajo porque no estaba entendiendo el razonamiento hasta que mi hermano me dijo tengo un amigo que estudia física dice y tal vez él te pueda ayudar ¿no? digamos desde la parte de entender las matemáticas desde la física y en efecto el chavo me explicó todo lo de los lo de geometría analítica que se me hacía muy confuso me lo explicó tan claramente me hizo ver que las ecuaciones solo son un modelo que están representando la relación entre variables como que fue así una iluminación ¿no? de pronto entendí de qué me estaban hablando porque aquí sí creo a nivel sobre todo de la de la preparatoria a la vocacional que dado que nuestro pensamiento ya está siendo más independiente ya somos adolescentes ya empezamos a cuestionar la vida las cosas que han sucedido antes si necesitamos entender lo que nos están diciendo ¿no? no es nada más que podamos repetir ¿no? como pericos o sea no entonces si se necesita que hay gente que haya gente que nos explique bien o sea que sepa y que tenga la paciencia entonces afortunadamente pues este este chavo y no sé nunca se lo agradecí pero él me explicó como las bases y ya de ahí pues ya ya pude yo estudiar ¿no? ya pude entender mejor y ver qué era lo que me faltaba aquí una parte que cuando uno se topa con que no sabes o sea no no estás entendiendo no sabes es buscar ayuda pero también ir leyendo como las cosas más básicas ¿no? regresarte tanto como sea necesario en los libros para ir viendo desde donde no entendiste bueno ese fue mi paso por la vocacional al final al principio si sentí que era una realidad muy distinta a la que había vivido en la secundaria donde todos nos llevábamos bien más o menos éramos de la misma clase social de pueblito y aquí no o sea que si había chicos que eran como muy le llamábamos en la ciudad de México fresas digamos con más dinero que se sentían pues mejor que los demás ya saben del clasismo y había otros que afortunadamente conocí que fueron los chicos como más revolucionarios ¿no? una chica que era hija de una de una de una persona que participó en el 68 y tenía pues muchas ideas de libertad de derechos y ella invitaba a hacer estos grupos de análisis decíamos de pues de los libros del capitán de del capital de Carlos Marcos esos círculos le llamábamos ¿no? círculos de estudio y aunque no era una cosa muy formal si leíamos y tratábamos de entender de qué se trataba y ahí empezamos a hacer un un periódico mural que se llamaba el virus entonces ahí poníamos todas las injusticias que encontrábamos y que decíamos y al otro día pues los directores los directivos las quitaban y así nos la llevábamos ¿no? las poníamos ellos las quitaban que no era no era lo que nos correspondía hacer que no sé qué y esta amiga me enseñó mucho esa parte de de este si tú vas buscando como justicia social o buscando los derechos en general te van a decir que tú eres un vago que no sé qué entonces es muy importante ir bien en las calificaciones para que no para que nadie diga que es porque no porque eres un vago ¿no? más o menos esa era la enseñanza de ella y eso me estimuló mucho a mí para para entender las materias para para pasarlas y para así terminar la vocacional porque en efecto me quedé un año más y entonces como en ese tiempo estaba creciendo mucho la zona por donde vivía mi mamá empezó a vender casas porque pues era un era un trabajo que había digamos y había mucho y entonces me decía que me fuera con ella para venderlas nunca vendí ninguna casa no era lo era lo mío pero en ese tiempo que estaba estaba haciendo los ejercicios de matemáticas leyendo y afortunadamente si terminé la vocacional me costó mucho la verdad porque fue como un choque con profes que solamente ¿cómo puedo decir? pues que que ellos exigían ¿no? que tú supieras ¿no? estaban como muy dispuestos a ser empáticos o a platicar o así lo que te hubiera pasado en fin eh fue un choque para mí comparado con como era la secundaria pero pero esa fue la manera de buscando ese grupo identitario con el que coincidía en valores sobre todo valores básicos y pues que nos echábamos la mano ¿no? unos a otros después ya entré a ciencias biológicas este que es digamos el paso casi natural de la vocacional porque es el sistema del Instituto Politécnico Nacional hagan de cuenta que de es casi si entraste a la vocacional ya puedes pasar a las escuelas superiores de del poli y esa es la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas ahí también pues había de todos los profesores ¿no? aquellos que eran muy exigentes otros que eran mediocres y otros que fueron muy buenos que que me enseñaron muchas cosas y que sobre todo el interés por entender y por por investigar y dentro de ellos mi profe es este que está de azul el profe Guzmán del Pro en el último año de la carrera llevamos una materia que se llamaba biología pesquera y él tenía una un proyecto en Baja California Sur acá y entonces me dijo tanto a mí como a mi mejor amiga que se llama Icoqui este ella a nosotros nos dijo si queríamos venir a hacer la maestría o sea hacer la maestría en biológicas ahí pero con tema de acá de Baja California Sur yo no conocía nada de Baja California Sur y entonces vine y encontré un lugar tan maravilloso con gente tan tranquila o sea de verdad de verdad se me hizo así como como un paraíso no porque pues uno está acostumbrado en el estado de México en general pues los hombres son un poquito no sé ahora pero en ese tiempo pues más agresivillos y así y acá las desde el principio o sea la gente bien amable me decía dónde bajarme porque iba a Bahía Tortugas que es pues son como bueno ustedes conocen está por Vizcaíno no y entonces de ahí era una larga travesía pues en el autobús y venía yo sola la primera vez que viajaba sola y muy amables muy amables me dijeron dónde bajarme qué hacer con quién ir y este y así me empecé a venir para acá entonces para esa parte tenía yo que aprender a bucear porque se trataba de cuantificar los juveniles de Abulón que son este los chiquititos apenas que se ven y entonces tenía que aprender a bucear y el profe me pagó los cursos pero ahí apliqué ya a la beca del CONACY para la maestría en ese tiempo le llamaban beca crédito o sea se supone que tú ibas a pagar después de que de que te dieran la beca lo que te hubieran dado ya que estuvieras trabajando afortunadamente eso se quitó y ya no tuve que pagar nada y ahorita de hecho pues el CONACY está en toda la intención de darle beca a todos los estudiantes que sean aceptados en un posgrado nacional no importa si sus posgrados están en excelencia no excelencia ya se quitó eso ya la idea es que todos todos los chicos tengan oportunidad y la verdad es que para mí sin esa oportunidad de las becas no no hubiera conocido más allá de mis viajes ahí en el estado de México este en el doctorado por ejemplo participamos en un en un proyecto con un colega en Veracruz aceptaron ese proyecto pero en la búsqueda de la información para aplicar al proyecto este contacté a un investigador que había sido experto en en esos temas o sea lo que funcionó y digamos yo le sugiero siempre es cuando ustedes tengan una idea la idea que sea para para proponer un proyecto busquen al experto al que más ha publicado sobre eso y le pidan su su visto bueno o sea proponerle decir mire es así incluso incluso colaborar no nosotros le dijimos que si colaboraba y él fue a a Veracruz que fue donde fue el proyecto este museo con nosotros nos apoyó en la parte de decirnos cómo hacer los experimentos los no eran muestreos para conocer como que tanta materia orgánica entraba de la zona terrestre a los arrecifes y bueno ya después de hacer el proyecto y de que lo aceptaron me propuso hacer el doctorado con él en la memorial university of Newfoundland que es aquí es este se llama Saint John's y es una zona que está muy pegadita del lado este de Canadá lo más alejado del lado este una islita pequeña y bueno son lugares que son más fríos es otro ambiente pero él había aplicado esos conocimientos en un ambiente frío y me ayudó a adaptarlos a analizar en un ambiente más tropical no como son los arrecifes y bueno son lugares que yo no hubiera conocido definitivamente de no ser por becas porque también fue una beca de posgrado en el extranjero y para ese entonces yo ya estaba trabajando en el signo como técnico esa fue una decisión que después de salir de la maestría muchos me decían pues métete al doctorado y vete al extranjero y ya para que después seas investigador pero yo sentía que todavía no estaba lista o sea todavía no eran mis ideas iba a aceptar lo que me dijera un investigador de su proyecto y a lo mejor iba a ser bien pero no era lo que yo quería conocer no entonces me esperé me metí a trabajar y ya ya después cuando se subió esto del proyecto que les platico ya fueron más mis ideas no ya más mis preguntas entonces pues me tardé o sea fueron como seis o siete años después de que entré a trabajar que me metí al doctorado y para entonces pues ya la digamos el reloj biológico ya me decía pues si tengo un hijo o si no ya no lo voy a tener entonces sí tuve y y fue ha sido de las cosas más bonitas de mi vida uno nada más pero llenó esa parte de mí que que es de del anhelo de ser madre no y bueno convivirme como él estaba pequeña cuando nos íbamos a lo del doctorado pues este vivió muchas cosas con nosotros y ha sido un viaje muy padre que que la verdad no hubiera logrado sin las becas no y sin y sin el esfuerzo y ya bueno aquí en baja california sur en toda la parte de las de las dunas de conocer poco a poco este estado que tiene una belleza y yo admiro mucho digamos a la parte natural porque las plantas que crecen aquí los animales que viven aquí que están adaptados a este a este grado de estrés hídrico pues evolutivamente son un ejemplo y son y la verdad son este muy valiosos este al principio que trabajaba yo con un grupo de de aquí mismo de del CIMNOR de acuacultura y después ya me cambié a otra a otro departamento que es de planeación ambiental y conservación y en este en este grupo bueno ya en este otro programa tenemos ahorita un proyecto que es de evaluar la biodiversidad terrestre o sea yo trabajé mucho tiempo con con ecología marina y ahorita estamos trabajando más con biodiversidad terrestre porque una de las cosas que tú vives cuando eres joven pero no te como que no te enteras no eres muy consciente es la parte de la urbanización no o sea si se fijan acá cuando o sea lo que yo veía de que era rural y todo se creció demasiado o sea empezó empezaron a haber colonias coincidió con que en el 85 hubo un sismo muy grande y mucha gente de la ciudad de méxico se fue a vivir al estado de méxico entonces creció muchísimo y nadie como les digo esa sensación de que no depende de ti de que es inevitable que todo va a crecer que se van a secar los lagos que ya se van a morir todas las ranas que vivían ahí es así como como si fuera un fatalismo y no o sea no tiene que ser así poco a poco hemos generado instrumentos para planear el crecimiento no y decidir o sea hay un límite que la naturaleza nos impone porque esa es la naturaleza digamos no hay tanta agua por ejemplo aquí y entonces para mí una responsabilidad es como ver que hasta dónde podemos crecer no entonces este proyecto está en una zona que se llama de preservación y aprovechamiento que está en el programa de desarrollo urbano de la paz de los centros de población pero en particular de la paz y esta zona dice que puedes construir hasta un 10 por ciento ese 10 por ciento no sé de dónde lo sacaron pero lo que estamos tratando de ver es en esta zona cómo va a ir influyendo ese cambio del 10 por ciento y con en la diversidad y aquí lo que ustedes ven en este árbol es una cámara trampa con eso se toman imágenes de animales aves reptiles y estamos colaborando con un con un proyecto más grande que es con evaluación de biodiversidad en la zona de la sierra del novillo a un ladito de la sierra del novillo y entonces colectamos ajá perdón que la interrumpa lo que pasa que la diapositiva no está corriendo este en cuál se quedó nos quedamos en crecimiento de los centros urbanos casi casi al al inicio donde donde estaba lo de su ubicación ah ok entonces la siguiente ya no se ve no no ha pasado y a ver si quiere podemos dejar de compartir y volver a compartir ajá ahí ya ya está en en objetivos específicos del sitio sí pero voy a voy a detenerla ahora sí es un tiempo de la secundaria nos aparece sí perfecto continuamos entonces una disculpa si no hay problema híjole bueno estos eran los buenos tiempos de la secundaria que les platicaba y ellos eran mis amigos y les digo era una relación mucho más cordial y y horizontal no esta es la secundaria número setenta y dos y esta es la vocacional que les platicaba no ya es una estructura pues mucho más grande son muchísimos más estudiantes y la relación entre estudiante y alumno es más alejada y esta es la escuela nacional de ciencias biológicas donde estudié la licenciatura en biología y entonces no vieron hacer esto cuando les platicaba del profe verdad él es de azul y yo soy la que está de este lado en el lado bueno de blanco y estas fueron las primeras salidas ya en en baja california sur y este lugar donde les platicaba que hice el doctorado que se llama san jones con un ambiente pues totalmente al contrario frío y húmedo y los lugares que nunca hubiera conocido si no me hubiera dedicado a la biología y si no hubiera hecho este aplicación a todas las becas esto fue cuando estuvimos viviendo ahí en en san jones por bueno como entre ocho entonces seis y ocho años pero era ir y venir porque eran permisos del trabajo no no era así que que yo me pudiera ir y quedarme allá todo el tiempo sino que te dan un permiso por seis meses o por un año y luego regresas trabajas y otra vez así así estuvimos y entonces también a mi pequeñino que se llamaron que que decidí si tenerlo antes de entrar al doctorado y estas son las dunas de ahí de bahía magdalena y de los lugares que que hemos conocido y disfrutado mucho de baja california sur él es mi esposo y también colaboramos siempre los proyectos cuando tenemos él también es biólogo y colaboramos mucho nos nos apoyamos como equipo para para sacar proyectos y propuestas y esta es la cámara trampa que les platicaba que está junto al árbol y con la que se toma fotos de animales bueno mamíferos aves y reptiles y entonces es lo que les platicaba que ahorita estamos en un proyecto para evaluar la biodiversidad de todo el mundo porque bueno ya a nivel mundial entendemos que este modelo de crecimiento que estamos viviendo va a afectar a la diversidad y tenemos primero que medirla saber qué proyecciones hay con el cambio climático y una forma de hacerlo es mediante ADN para especies por ejemplo de esporas de hongos que se colectan con esta es una trampa que se llama ciclón o cyclón y se toma las esporas en un vialesito otra trampa esta que parece una tienda de campaña es una trampa para insectos los insectos vuelan para acá se suben y caen una trampa aquí que tiene alcohol en la parte superior y este bote ahí colectamos los insectos ahorita estamos tomando una muestra para ADN y otra muestra para la colección de insectos y para poder identificarlos digamos en la forma tradicional y también colectamos biomasa de suelo esa biomasa de suelo es este para saber qué microorganismos habitan en estas zonas y bueno la cámara trampa con la que colectamos a los animales hemos descubriendo bueno hemos visto que hay mucho lince venado tejón los mapaches cosas que la verdad es que uno ve seco y piensas que no vive nadie ahí y no si hay muchos organismos que habitan y aparte estamos tomando audios con este aparatito se llama audio mod y en esa se registran las frecuencias de los cantos de las aves y tenemos una en particular para los murciélagos esta parte apenas estamos revisando quienes sean expertos en canto de ave aquí porque o sea estamos haciendo los registros pero alguien tiene que identificarlas no nosotros no somos expertos en canto de aves pero estamos buscando colaborar con esas personas que sí lo sean y les platicaba esto de la planeación no del uso de suelo y de lo importante que son estos instrumentos como el programa de desarrollo urbano o el programa de ordenamiento ecológico de la paz que delimitan hasta dónde debes crecer debe crecer la ciudad para que no pase lo que pasó por ejemplo en el estado de méxico que se secó el lago de tezcoco y se súper súper pobló y bueno es todo lo que tengo para platicarles me habían dicho que pueden hacer preguntas todas las que quieran y y bueno o sea que sepan que si yo puedo ayudar en cualquier cosa para cualquier pregunta que tengan y si yo no la sé puedo decirles quién puede saberla muchísimas gracias doctora es un honor para nosotros que nos haya compartido un poquito de su experiencia este uno de los objetivos de este programa pues es que los chicos de preparatoria sobre todo vean que el transcurso de estudios a veces se suele complicar y la verdad que muchos ahorita los chicos no están tan acostumbrados a batallar entonces cualquier dificultad por mínima que sea a veces ya no quieren ir a la escuela y este y abandonan no y lo importante es que se den cuenta que que pues todos todos en algún momento tenemos una dificultad y pues hay que echarle los kilos y hay que que sacar adelante lo que lo que queremos por lo que soñamos pues para tener una mejor calidad de vida y hacer lo que en relación a esto cuando usted estaba en la prepa tuvo alguna dificultad que por algún momento pudiera decir sabes que ya no quiero o no sé que voy a estudiar o algo que usted hubiera pensado en abandonar en la vocacional sí pues reprobé seis materias y y por un momento me me dijeron pues ya mejor trabaja no o sea mis hermanos y y mi mamá porque no o sea no iban a estar manteniéndome así si ya me pongo a reprobar y de hecho si trabajé o sea si dejé como un semestre y me metí a trabajar y pasó sabes que que cuando estaba trabajando pues era como recepcionista como lo que podía trabajar no y entonces el jefe me dijo tráete unos cafés y yo no tenía ni idea cómo funcionaba la cafetera no este sentí que me trataban como cómo te puedo decir como no sé no como no como igual no como este y eso me hizo pensar claramente que no quería dejar de estudiar o sea dije no o sea no no quiero vivir así la verdad no quiero ser así como sirviente de nadie y que me y y que te traten bueno es que no debería ser así no nadie debería ser tratado de ninguna manera mal pero en ese momento para mí fue como decir no lo voy a sea mejor mejor si sigo estudiando o sea mejor si termino mis materias y termino ya este la escuela en la vocacional por ejemplo es una carrera técnica entonces si tú no podías hacer la siguiente nivel de la licenciatura ya salías como técnico laboratorista agrobiólogo entonces como que dije bueno al menos la termino y si ya no quiero seguir en el siguiente nivel pues ya sé hacer algo más del laboratorio no por ejemplo pero sí no y de hecho este ya en la licenciatura que que también luego había profesores pues muy agresivos también llegué a pensar en en que ya quedara no de hecho mi propia hermana me dijo pues si no te gusta ya salte y ponte a trabajar en otra cosa pero pero luego dije porque voy a renunciar a lo que a mí me gusta porque hay personas que no son amables o no son profesionales o sea esa parte de decir una cosa es lo que los demás sean y sus actitudes y otra cosa es mi decisión de que de que sí me gusta pero yo creo que ahí sí sí se vale a veces pues también buscar lo que más te guste no lo que harías aunque no te pagarán digamos lo que si te entusiasmo para que precisamente con estas cosas de que a veces uno se siente que ya no debe seguir sea ese aliciente de que te gusta lo que te mantenga porque si no te gusta realmente realmente pues no tiene caso seguir ahí o sea lo mejor es seguir en la parte que sí te gusta que te llene o sea buscar esa parte y esa búsqueda es si la si la tienes que hacer de manera activa o sea me refiero buscar qué carreras hay que se necesita en cada carrera que hacen en esa carrera para que entonces tú digas a yo sí me identifico con esta carrera o con esta o con esta no y no y no no dejarlo al azar eso sí creo que es una forma de que entonces te asegures de que estés haciendo lo que a ti te gusta es súper importante eso que nos menciona de que a pesar de que llevaba tantas carreras este de a tantas materias perdón reprobadas y si muchas veces los los chicos cuando se ven en esa situación a veces hasta su propia autoestima o dicen no es que no soy bueno y abandonan pero no o sea todos todos somos buenos en algo lo importante es buscar esa parte en la que somos fuertes y explorar y buscar por eso que nos gusta que realmente tenemos el don de saber realizar algo y enfocarnos en eso y una vez que lo hacen pues puede ser muy muy exitoso aunque a lo mejor en el área de matemáticas no fuiste bueno pero fuiste bueno en otra área y hay que experimentar por eso y puede ser que sea súper fuerte en eso que tanto les gusta dentro de ya su preparación ya profesional hubo alguien que marcara su camino alguien que la inspirara o que dijera hoy que padre en algún momento quiero estar como está tal persona o quiero llegar a ser lo que fue esta persona en su momento pues creo que sobre todo una maestra la maestra Sevilla ella era ella también fue participante en el movimiento del 68 y era muy pues propiciaba mucho esas discusiones no y recuerdo muy bien que en ese momento teníamos mucho la duda las mujeres porque dice si te embarazas o sea muchas personas que tenían una carrera en la ciencia no tenían hijos por ejemplo y ella nos decía es que para eso están las guarderías y para eso hay manera de que puedas hacer las dos cosas y además no se trata como de yo nunca pensé en imitar a nadie sino más bien ella me inspiró porque precisamente dice cada camino es un camino libre no o sea cada quien debe buscar su camino pero lo que sí este en esa búsqueda de tu propio camino buscar a las personas aliadas no a las personas en las que puedes confiar o buscar cómo le hicieron algunas personas para lograr cómo llegar ahí a su propio camino me refiero no o sea no sé si me explicó no es no es tanto que yo quisiera estar como nadie sino más bien yo quería tener la oportunidad de ser libre no y precisamente de investigar lo que yo quisiera investigar de contestar mis preguntas pero si me ayudo en cuanto a ver que las limitantes que estaban en nuestras cabezas porque éramos muchas mujeres en esa en ese grupo en particular no tenía por qué existir o sea que buscáramos como como compaginar no una vida familiar y una vida de trabajo este y el otro la otra persona fue un profe que daba climatología y meteorología por su capacidad de integrar el conocimiento o sea porque él sabía tanto de historia como de clima como de evolución y eso siempre sí se me ha hecho muy atractivo o sea que no te quedes solo con un pedacito de la realidad sino que entiendas de dónde vienes qué procesos llevaron a que a dónde tú estás vivo que a lo mejor muchas de las cosas que tú ves como tus defectos no lo son sino es una circunstancia social no por ejemplo esta idea de del ganador y el perdedor no o eres un ganador o eres un perdedor pues es producto de una ideología más como de consumo no que no tenemos por qué adoptar o sea nosotros tenemos que buscar nuestro propio camino en el decir a mí no me van a calificar como yo me califico a mí mismo un poco como en cuanto a precisamente lo que yo quiero lograr en este mundo pero pero quitarse esas marañas de sí de sí porque por ejemplo muchas veces decían pero como que reprobaste no sé qué todos podemos reprobar y todos podemos cambiar de carrera si fuera necesario hasta que tú encuentres tu lugar no hasta que estés maduro para eso pero y esa parte si si pega mucho en la autoestima como tú decías pero si la autoestima se la dejas a alguien si tú le das el poder a los demás de decir si tú eres bueno o malo pues ya estás cediendo un poco de tu poder entonces no o sea tú sabes que ayuda muchísimo en esa parte leer 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 lo que a ti te interesa o sea llenarte llenarte de conocimiento para que para que tú entiendas en dónde estás parado y las razones sociales y históricas pienso perdón si me extendí no 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 hay ningún problema al final de cuentas es es un espacio para para usted y para que los jóvenes pues este vean desde otra perspectiva lo que lo que viven otras personas este cuando su cuando su familia le decía bueno ya dedícate a otra cosa usted seguía aferrada y no yo es que yo voy a terminar yo puedo y esa seguridad yo creo que es algo que debemos de llevar siempre en los límites los pone cada quien yo pongo mis propios límites y y a veces que alguien te diga pues ya mejor no lo hagas a veces hasta lo tomas como reto y y si lo voy a hacer y y al rato demuestras que si puedes hacer lo que tú quieres y a lo mejor hasta un poco más y a lo mejor exploraste un una parte y te sorprende porque diste más de lo que esperabas de hecho uno mismo se se sorprende este cuál ha sido su mayor reto ya en en el ámbito laboral que que le costó que dijo ay voy a ir por esto y y aún sabía que iba a ser difícil y y lo logró pues el el tener como una línea de investigación como hacia porque finalmente cuando tú entras a trabajar como técnico pues trabajas en los proyectos de alguien más no digamos resolviendo sus problemas y todo ayudando y aunque no está mal porque pues algo por lo que te pagan yo siempre quise tener mis propias preguntas y mis propias respuestas entonces el haber hecho un doctorado de lo que yo quería y a partir de ahí colaboraciones con personas que están interesadas en la misma en los mismos problemas ha sido lo que lo que pues digamos lo que me hace sentir más plena no porque como te diré ahorita para mí por ejemplo lo más importante es incidir incidir en mejorar las condiciones ambientales por ejemplo y muchos de los programas de investigación pues ya están hechos con otras líneas cada quien su línea entonces lograr tener una línea es así como pues buscar proyectos buscar con quien colabores que coincida contigo y afortunadamente he encontrado personas que valoran lo mismo que valoro eso es lo del grupo identitario que les digo es como quienes piensan como tú quienes están interesados por los mismos problemas que tú estás interesado en resolver y eso ha llevado a por ejemplo que lográramos que declararan municipio libre de minería a la paz después de mucho trabajo con coordinación con otras con organizaciones de la sociedad civil pero que se va conjuntando el trabajo científico y el trabajo de política pública de de incidencia en la sociedad eso ha sido como que lo que más se me ha hecho difícil pero que también voy logrando porque no te voy a decir que ya está hecho pero ya voy en ese camino directo de de resolver las cosas desde la mirada científica pero los problemas que yo siento que sean son necesarios resolver y te digo juntándome con las personas que que valoran lo mismo que yo ¿no? que tienen eh que compartimos los valores básicos que son la defensa del ambiente y del territorio para mí pues es que son son temas y son proyectos muy complicados entonces por mínimo que avance eh la satisfacción me imagino que es muy muy enorme eh por último doctora ¿qué consejo le daría a nuestros jóvenes que nos que nos ven en nuestras redes sociales eh en cuanto a no dejar la escuela a luchar por sus sueños y cómo lograrlos eh sobre qué línea se puede guiar sí mira esa parte eh yo sé que en la adolescencia pues en la prepa uno rompe con muchas estructuras ¿no? premias con tus papás con las autoridades y se va construyendo tu propia personalidad y tu tu propia persona pero yo sí siento que la escuela es como el único lugar en donde se puede condensar todo el conocimiento al que tú puedes tener acceso de una manera digamos eh que casi casi no que de otra manera eh tendrías que hacer mucho esfuerzo en juntar ese conocimiento o sea es el conocimiento de toda la humanidad que nos dan en la escuela ¿no? eso yo creo que podría que si no lo valoramos eh tiene el riesgo de que de que nos quedemos sin ese conocimiento entonces yo siempre les digo incluso a mi hijo ¿no? porque algunas veces me ha dicho bueno es que me gusta más la vida libre en el campo ¿no? este trabajar como de guía o algo que sea más más en la en la naturaleza y yo digo está bien o sea eso es muy padre y eso es muy bueno pero no te quites la oportunidad de recibir el conocimiento tanto en la prepa como en la universidad porque es el único lugar donde vas a tener así como todo servido para ti para que aprendas todo está estructurado todo está ya los profesores preparados ya tienen las materias hechas para eso entonces no se lo pierdan o sea es la verdad el acceso al conocimiento más directo ¿no? y si sienten que no están entendiendo algo si si se complican busquen ayuda con personas que sí sepan del tema y que también tengan la la intención de explicar bien si las hay siempre las hay y de hecho este pues pueden buscar por ejemplo en las páginas del del CINNOR o del CISIMAR o de la UABCS con con preguntas que ustedes tengan de cualquier tema que no estén entendiendo pero pero la comprensión de su de su universo de lo que existe es lo que les va a dar los elementos incluso para ser felices porque a veces a veces sentimos que las cosas son más terribles pero luego no sabemos cómo abordarlas cómo estudiarlas cómo entenderlas ¿no? por ejemplo la parte social que todo este tiempo había sido como no abordada desde o al menos no apoyada en proyectos y que ahorita ya va a tener ese apoyo y que aborda desde la depresión las adicciones las relaciones sociales ¿no? el clasismo es una manera de abordar los problemas de manera sistemática a mí eso es lo que me ha dado el conocimiento me da una certeza o sea independientemente de que el mundo se esté cayendo a mi alrededor el poder comprenderlo el decir ah ok lo que está pasando es que estas relaciones están así esto viene desde hace 20 años o 30 años te permite decir bueno así está cómo podríamos empezar a desenmarañar todo de manera sistemática entonces ese sería mi consejo no pierdan esa oportunidad de verdad y si tienen dudas si no entienden busquen a las personas que les puedan explicar siempre va a haber alguien dispuesto y si no pues los libros ¿no? o el internet o videos ya hay mucho material en youtube que a veces cosas básicas ¿no? como fotosíntesis o cualquier tema que no estén entendiendo busquen 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 hasta que en su mente ya quede quede claro pero si no desaprovechen esas oportunidades y les va a dar opción para viajar para conocer para les digo o sea yo la verdad sin sin esta carrera no hubiera conocido tantas cosas de o sea hemos ido a Brasil a Canadá a Hawái y es con pura beca o sea no crean que es con dinero de uno ¿no? o sea yo cuándo hubiera podido pagar eso ¿no? ni de chiste entonces vale la pena vale la pena mucho mucho así es jóvenes de pronto cuando estamos en una situación nos mostramos porque no están saliendo las cosas como queremos pero créanme cuando el tiempo pasa y cuando vamos caminando paso a paso las cosas son muchísimo más leves y lo que en un principio veíamos que era un súper problema cuando vamos avanzando nos damos cuenta que no era tan grande y afortunadamente existe esta red de apoyo existe maestros amigos conocidos e incluso cuando se van a ir y lo digo porque en otras pláticas me ha tocado que van a irse a una estancia fuera en otro país que dicen de pronto no hablo el idioma donde me voy a quedar como le voy a hacer las mujeres que han pasado por nuestras pláticas comentan que se han aventurado y en el camino siempre hay alguien que los ha apoyado y de pronto todo el miedo que sentían antes de irse ya estando ahí es un gozo tremendo porque conocen otras culturas otra gente viven en una experiencia inolvidable entonces todo ese conocimiento de otros países luego lo traen y lo comparten con los chicos de aquí quien dice que no sea uno de nuestros chicos de ahorita que mañana pasado ande conociendo otros lugares y trayendo esa información pues bueno doctora muchísimas gracias por habernos acompañado fue una plática muy entretenida y pues nosotros tenemos algo para usted el gobierno de baja california sur y la secretaría de educación pública a través del consejo subcaliforniano de ciencia y tecnología COSID y en colaboración con el programa de acercamiento de la ciencia a la educación otorga el siguiente reconocimiento a la doctora Laura Carrión Palau por su participación dentro del programa mujeres a la ciencia como parte de las jornadas de pláticas científicas programa dirigido especialmente a jóvenes subcalifornianos obviamente firma la doctora Sara quien le manda un saludo que por cuestiones de agenda no pudo estar hoy con nosotros pero siempre nos acompaña muchísimas gracias a los que nos vieron el día de hoy les recuerdo que nuestras pláticas quedan grabadas y pues en nuestras páginas y nuestras redes sociales están abiertas algunas otras convocatorias por si quieren entrar a revisarlas pues muchas gracias doctora gracias a ustedes de verdad que lindos de invitar Leo nuestros aplausos ahí están muchísimas gracias muy bien gracias a ustedes hasta luego gracias 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 por ver el video.